¿Qué tienen en cuenta las empresas extranjeras para elegir tu perfil? Hola viajero, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Yo soy Keila, esto es Seguro para Viaje y en el día de hoy quiero darte la bienvenida, por supuesto, si es la primera vez que ves uno de nuestros videos y si ya has venido con recurrencia, pues bienvenido nuevamente. Si escuchas por ahí un poquito de huy es porque está lloviendo y entonces pues es completamente normal, pero vamos hoy a pesar de la lluvia y del frío a contarte la guía definitiva para que te puedas ir a otro país a estudiar, a trabajar, a cumplir tu sueño, mejor dicho. Como te has dado cuenta, últimamente hemos estado conversando bastante sobre ese tema, especialmente sobre Canadá, porque es un país del que nos han preguntado muchísimo. Entonces queremos aprovechar este espacio para contarte todo lo que necesitas saber. Uno de los retos que es probable que te vayas a encontrar al irte a otro país y que nosotros entendemos perfectamente es que claramente existe siempre un nivel de expectativa o nerviosismo porque vas a estar en otro lugar, vas a estar en otro país, gente nueva, un lugar nuevo, una cultura nueva y son cosas que pueden llegar a ponerte un poco nervioso. Nosotros claramente sabemos esto y por eso queremos contarte ciertos tips o consejos que te pueden servir claramente para que esto te afecte menos. Y una de esas cosas es básicamente conseguir un empleo antes de llegar al país destino. ¿Por qué es importante esto? Porque todo este sentimiento de incertidumbre que puedas tener antes de irte a otro país lo puedes mitigar teniendo un empleo porque eso te da la sensación de seguridad. Es algo netamente casi que de supervivencia humana, así que por eso hoy te vamos a traer los tips que necesitas saber para que una empresa extranjera pueda seleccionar tu perfil al momento de que busques trabajo por internet. Ahora bien, ¿cómo puedes hacer esto? Muy sencillo, existen muchas plataformas online en donde puedes buscar trabajo. No me vas a decir que no conoces computrabajo, por ejemplo. Pasa lo mismo en otros países, puedes simplemente aplicar enviando tu hoja de vida, currículum vitae, como sea que lo llaman en tu país, a través de internet. Además que a pesar de las cosas tal vez negativas que nos dejó la pandemia, es que realmente ahorita tienes la posibilidad de aplicar a diferentes trabajos sin necesidad de ir hasta allá. Ya llega un momento en el que cuando vas a ese lugar es porque ya es la fase final o porque ya simplemente te contrataron. Entonces esto es algo de lo que tienes que sacarle mucho provecho, especialmente si tu meta o objetivo es irte a otro país. Ahora, digamos que esta es la ventaja de poder aplicar por internet. Sin embargo, la desventaja viene siendo que del mismo modo en que tú lo puedes hacer, ahora miles de millones de personas también lo pueden hacer a través de internet y eso quiere decir que tal vez tus posibilidades de que sea seleccionado sean un poco más reducidas porque es mucha más cantidad de gente la que aplica a esas vacantes de trabajo. Por eso te vamos a contar acá lo que necesitas saber. Pero, pero, antes de ir hacia esa información que es lo que te interesa, también te va a interesar mucho que nos sigas en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, suscríbete al canal. Hace poco alcanzamos nuestros primeros mil suscriptores, eso es gracias a ustedes. Estamos muy contentos por eso y vamos a seguir construyendo una comunidad gigante increíble de viajeros que están siempre informados antes de salir de sus casas. Así que ve a nuestro Instagram, tenemos unos blogs, tenemos Facebook, tenemos TikTok. Vas a conseguir información muy valiosa en cualquier parte, incluyendo nuestro canal de YouTube. Así que suscríbete. Entonces, aquí te van estos cinco tips, detalles definitivos para que una empresa pueda elegir tu perfil. El primero es la situación legal dentro del país al que estás aplicando. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una empresa está buscando perfiles, siempre lo importante, independientemente de que seas extranjero o no, pero especialmente si eres extranjero, es que tu situación legal en el país sea legal, creo que es la palabra. Es decir, que tengas tu situación de inmigrante formalizada, en donde puedas estar identificado y que tengas siempre un permiso para trabajar. Puede ser una visa, puede ser un permiso para trabajar solamente, eso depende del país. Pero, importantísimo que tu situación migratoria esté al corriente con las leyes y normativas del país al que vas a aplicar. Esto es importantísimo. Ahora, si tu caso es que viajaste antes de encontrar un trabajo, no hay problema. Hay muchas empresas que te dan la oportunidad de solicitar un permiso de residencia temporal para que puedas acceder al empleo. Sé que parece como un círculo vicioso en donde necesitas una cosa para poder obtener otra y viceversa, pero la verdad es que depende del país a donde vayas. Hay situaciones en las que usualmente vas a tener una visa y luego vas a irte al país, eso puede pasar. Y hay situaciones en las que dependiendo del tipo de documento legal que necesites para trabajar en ese país, puedas encontrar el empleo antes de irte. Todo depende de tu situación específica. Incluso, si el trabajo al que estás aplicando es un trabajo remoto, tu situación migratoria debe estar regularizada de igual manera porque, de igual forma, ellos tienen que hacer un tipo de contrato o alianza escrita contigo para que puedas acceder al trabajo. Entonces, es importante la situación legal. Número 2. Tenemos el punto de la edad. Y esto es un tema que puede ser un poco incómodo realmente para nosotros de conversarlo, pero la realidad es que, a pesar de que nosotros sabemos que existe muchísimo talento de cualquier edad y que hay gente mayor que tiene años de experiencia muy valiosos para una empresa, la realidad es que estos países que usualmente están trayendo extranjeros para que trabajen allí, usualmente buscan personas jóvenes. Y eso lo hacen específicamente porque, por ejemplo, países como Canadá están buscando población joven para ayudar a repoblar el país, por decirlo de alguna forma, porque la fuerza trabajadora del mismo es lo que va a ayudar a impulsar hacia adelante esta nación. Entonces, es muy normal que estén recibiendo siempre personas tal vez un poco jóvenes. Ahora, específicamente de qué edad estamos hablando, entre los 18 hasta los 45 años más o menos se considera tal vez clase trabajadora. Entonces, hay que tener este punto muy en cuenta, aunque precisamente porque nuestra intención no es jamás desmotivar a nadie, hay empresas que también están buscando siempre talento tal vez un poco más experto, un poco más mayor, porque saben que es un elemento importante y que necesitan dentro de la empresa. Sin embargo, esto es el común denominador. Número 3. El idioma. Muy importante. Y esto lo digo también porque a pesar de que hay países hispanohablantes, como España y cualquier país de Latinoamérica, siempre va a ser importante y un plus muy válido que sepas inglés. Eso es un idioma que se habla en todo el mundo y siempre va a ser algo que te va a abrir las puertas a nuevas oportunidades. Así que, si tienes la oportunidad de aprender inglés, ahorita hay muchas academias, ni siquiera tienes que irte a otro país, lo puedes estudiar en tu propio país. De hecho, tenemos un video específico sobre becas para estudiar inglés en el extranjero, que lo vas a ver por acá. Creo que es por acá. En realidad. Pero, básicamente, puedes encontrar becas para estudiar inglés en otro país y ya tenemos un video sobre esa información. Así que, ve para allá y míralo porque te va a servir muchísimo. Punto número 4. Desarrollo académico. Y esto es un punto bien importante porque siempre va a ser muy válido delante de un gobierno de cualquier país que tú puedas demostrar que tú estudiaste para lo que está siendo seleccionado. No solamente por esto, sino porque existen leyes dentro de ciertos países en donde tú debes demostrar por qué estás contratando a un extranjero. Puede parecer un poco discriminatorio, pero espera. Lo que sucede es que, habiendo una población dentro del país que pueda tal vez suplir esta necesidad de la empresa, ellos necesitan demostrar por qué están buscando ese talento en otro lugar en el caso de que no lo hayan encontrado dentro del país. Entonces, siempre es importante que ellos demuestren por qué están supliendo esta necesidad con un extranjero versus un ciudadano local. Muy importante. De hecho, existen en distintos países un listado de las profesiones más buscadas. Esto puede ser muy importante porque tú puedes saber si lo que tú estudiaste está dentro de ese listado. Y si está, es muy probable siempre que él sea seleccionado para el empleo porque ellos necesitan de esta fuerza trabajadora en su país. Y el último punto, pero no menos importante, es la experiencia profesional. Esto es una cosa que no solamente es importante dentro de las empresas extranjeras, sino también locales. Entonces, claramente, siempre una empresa va a estar buscando una persona que tenga al menos una mínima experiencia en el cargo que está buscando para asegurarse de que es una persona calificada. Entonces, esto es muy importante. Si tienes la oportunidad de iniciar en tu país natal, en un trabajo en donde tenga que ver con lo que estás buscando en el extranjero, así sea por corto tiempo, siempre te va a jugar a favor porque ya tienes una experiencia previa y puedes aprender cosas para aplicarlo en este nuevo empleo. Así que, sin más, este ha sido nuestro video por hoy. Esperamos que te haya gustado. Si tienes alguna pregunta o alguna duda sobre alguno de estos cinco tips, por favor, nos comentas en los comentarios. Y por favor, suscríbete a nuestro canal para seguir obteniendo muchísimas cosas espectaculares. Y, obviamente, vamos a estar armando muchas cosas especiales para nuestros suscriptores que solamente van a poderse dar en YouTube. O sea, solo nuestros suscriptores. Entonces, estén muy atentos porque se viene algo genial. Chao.